...se viene el cerebro del Barcelona, viene parte de siniestas, y lo manda a la ropa de toda la correntina. ¡Gol! Esto quedaba en Kicks, después Ebrard, ahora encuentra Xavi, Xavi va a ir arriba, Xavi levanta, viene Messi... ¡Gol! 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 En el Brent Hussock, g7, y el club de liberación. ¡Gol! ¡Gol! No lo que, entre todos, lo que ama, esta listo el Barça para levantar las topas, señoritas. Bueno, que viene parte primero con puro con gran... y poniendo mucho sin pies le pareció ganado es el campeón le voy a escuchar para seguir hablando para el esperado como toda la gente se pone de pie pero Barcelona es el campeón porque es el mejor porque es el que maneja y el pelota para divertirse y para divertir todo juega bien y juega tanto explotó la cancha y ahí está el campeón este es el campeón señores muy merecido lo contiene el campeón de la UEFA Charger League se llama Barcelona que todos quieren el silencio y el tránsito ahí empieza a moverse mira Littin se la va a dar a Cuyol y la orejona es para el Barcelona Barcelona el campeón de la UEFA Champions League Barcelona el mejor equipo de la Copa Barcelona defienda Barcelona es poderosa claro que sí el campeón de la Copa de la Copa el campeón